Testigo bomba, abochorna por completo y destroza a Rocío Carrasco tras todo lo sucedido con la docuserie, con Antonio David y con esta señora, Milly Pileda, que ha dado una información de lo más llamativa, de lo más novedosa y que podría suponer una anteción después de cara a un nuevo juicio o a una reapertura del juicio. Pues bien, noticia bomba que nos llega una vez más de la mano de Diego Arrabal y es que Milly Pineda, esta señora que se ha presentado ahora un poco de la nada diciendo que presenció como Antonio David tiraba de los pelos a Rocío Carrasco, la arrastraba, se ha dejado incluso entrever que le partió un brazo, un hueso, que su marido estaba por allí, que hubo una serie de incidentes a mayores, por así decirlo. Bueno, pues bien, la realidad nos vuelve a sorprender, los testigos de Rocío Carrasco parecen los de Sálvame, un poco falsos, al menos como decimos en apariencia y es que según destapa el paparazzi, Milly Pineda ha tomado una decisión que va a ser inminente, que es cuestión de horas, cuestión de días y es irse a República Dominicana. Esta señora que tenía una vida, por mucho que de orígenes de allí, tenía una vida en España, tiene incluso varios hijos que viven aquí, es decir, su núcleo está aquí, toma la sorprendente decisión de irse, una decisión que parece en este momento irrevocable, Diego Arrabal dice que lo ha confirmado por hasta tres fuentes, que se va a ir a su lugar de origen y claro, las sospechas pues son totales. Esta señora suelta esta confesión bomba, en las redes sociales se empieza a decir que le han pagado un dineral por decirlas, parece que va a ser el testigo clave de todo y de repente coge las maletas y se larga a República Dominicana. Diego Arrabal pues sigue esa línea de lo sospechoso que es, sin querer tirar del hilo del todo y es lógico porque es muy delicado el tema, pero claro, las preguntas pues son muchas, porque se va ahora, que teme, es el proceso legal que Ortega Cano le podría poner, es el proceso legal que Antonio David le podría poner, teme los juicios, teme que todo lo que ha dicho le salga muy caro, como ya dijimos días atrás, porque lo que dijo le puede salir muy caro de demostrarse que no es cierto como todo apunta. Esta señora que de repente ponga tierra de por medio y que se vaya a República Dominicana pues da que pensar, quiere que le perdamos el rastro, quiere huir de la justicia supuestamente, quiere alejarse de todo. Es llamativo el destino porque la República Dominicana, aparte de ser de su país de origen, que lo cual no es ya tan llamativo, pues sí que tiene un acuerdo de extradición con España, por lo que no parece una huida del todo para evitar todos estos juicios que se le podrían venir encima después de la gravedad de lo que ha dicho el pasado lunes en la docu-serie de Rocío Carrasco, pero claro, también te puedes pensar que igual se va allí y luego acaba en otro lugar. Son simples habladurías en este momento, pero como dice Diego Arrabal es muy delicado, pero también muy llamativo que esta señora aparezca el lunes en televisión en directo, cari acontecida, diciendo que vio y presenció como Antonio David tiraba de los pelos a Rocío Carrasco, ejercía ese supuesto maltrato, por así decirlo, físico, que luego también dejaban entrever que también había, se había extendido a la propia Millie. A esta señora que trabajaba en la casa de Rocío Jurado, que tuvo un paso fugaz por tómbola y que ahora viene con un discurso completamente distinto, como decimos, es muy llamativo, y que ahora toma esa decisión tan en caliente, por así decirlo, de un lunes digo esto y un jueves me quiero largar y me quiero ir a mi país, parece una recogida de cuerda, la he liado, me voy de aquí, pongo tierra de por medio y que se apañe Rocío Carrasco. Por tanto, terribles noticias para Rocío Carrasco, porque ya a nivel de imagen queda bastante mal, porque si esta señora da ese paso al frente un lunes y tres días después parece que hace las maletas y dice me voy a ir, que la que he liado es gorda, pues toda esa veracidad que podría tener o que para ciertos sectores como Jorge Javier Vázquez o como el de la fábrica de la tele o como de estos programas de Telecinco tiene la Milly con esa confesión bomba que dio, si ahora de repente huye, si ahora de repente no se le puede echar mano de ella, si ahora de repente no va a seguir diciendo nada, porque el programa, la docuserie quiso dejar este tema en alto como no, es que hubo más, hubo más, que querían dejar, pues quieren contar eso, que esa agresión también la recibió la propia Milly, que pues quién sabe si un deluxe, un polígrafo, aparecer por Sálvame, coger el testigo de la Patricia Donoso esta, que ya dentro de poco va a ser historia, porque lo de ayer fue un fiasco total, entonces que Milly huya, que Milly coja las maletas por mucho que huya a su país, pero como decimos, un país de origen en el que no tiene demasiadas raíces, porque sus hijos siguen aquí, el que era su marido pues también, entonces es muy llamativo que de repente suelte eso y a las pocas horas como que se vaya como diciendo, madre mía, la que me va a caer, entonces como decimos, pues muy llamativo esto que sucede, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero Rocío Carrasco se queda sin un testigo bomba, porque huye, y de cara a esos juicios que van a llegar en cuestión de meses, de años, pues es muy complicada la situación, como decimos hay que tener mucho cuidado y mucho tacto con lo que se dice, porque simplemente que se vaya no significa nada, pero que se vaya a los dos o tres días, dice mucho a nivel de sensaciones. Si esta señora fue tan valiente para decir eso, para decir lo que dijo justo este lunes, no lo dijo ni el año pasado, ni hace dos, ni hace tres, ni hace diez, ni hace doce, lo dice cuando la docu-serie está como está, cuando la credibilidad de Rocío Carrasco está como está, cuando las audiencias son las que son, y cuando Antonio David, a nivel imagen, por mucho que Jorge Javier y la fábrica de la tele se empeñen en demostrar lo contrario, a nivel imagen sube, porque ha ganado los juicios por el despido, porque la gente cada vez se lo cree más, porque la docu-serie se cae por su propio peso, porque Rocío Carrasco no despierta ningún tipo de simpatía en el público, porque cada vez son menos los que la creen, y si hay precisamente, con el testimonio de Pili, muchos podían volver a reengancharse, de Mili, perdón, de Mili Pineda, muchos podían volver a reengancharse y a volver a creer a Rocío Carrasco y esta señora de repente, ya no es que deje de hablar, porque parece que va a dejar de hablar, sino que encima se va, y si se va, parece que lo que quiere es poner tierra de por medio y hacer como que nada de esto ha sucedido, el tema se complica mucho, vamos a ver qué movimientos hay, qué reacciones hay, si esto se comenta, porque es muy llamativo esto que dice Diego Arrabal y seguramente en Sálvame no lo quieran sacar a flote, pero estaba claro que lo de Mili iba para más, que lo de Mili era solo un aperitivo, un abrir boca con lo que dijo el otro día, y si esta señora se larga, si esta señora se arrepiente y reconoce que lo que ha dicho es una invención, como muchos pueden llegar a sospechar, si reconoce que entonces ya el efecto va a ser el contrario, porque si Rocío Carrasco había conseguido reponerse un poco con esta confesión de esta señora, que muy pocos creen, pero que era muy grave y que daba ciertas alas a su causa contra Antonio David, si esta señora pone tierra de por medio, si esta señora no quiere saber nada más del tema, la imagen de Rocío Carrasco, como decimos, se va a ver muy resentida, la situación a nivel judicial va a ser terrible, porque se podría llegar a demostrar que lo que han hecho es una invención, que se han inventado esto, y eso ya serían de nuevo palabras mayores, como decimos, que todo esto es hablar por hablar y especular por especular en este momento, pero como decimos que esta señora habló el lunes, de un paso al frente, en Sálvame y en la docuserie den el nombre de Rocío, dejen entrever, que tiene mucho más que contar, y a las 48 o 72 horas, haga las maletas, ponga tierra de por medio, se vuelva República Dominicana, como quien se esconde en una cueva, es sin duda cuanto menos llamativo. Así que nada, suscríbete si te ha gustado este vídeo, coméntanos qué te parece esta exclusiva tremenda de Diego Arrabal, déjanos un like, nos hace mucha ilusión, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!